Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedo grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mande tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, es lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Ya está, bote el celular De lo tóxico que se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que no te quiero ver más Llegué pa'l party, saca la botella La que tú querías, no sé quién es ella Te dejé el review, no te puse ni una estrella Y te olvidé porque no dejaste huellas Ya no miro pa' atrás Y pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de té No sé si me escuchaste No me llames, que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 o de té No me vuelvas a llamar Acabó tu celular De lo tóxico que es Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quédate bien porque lo mía ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo Qué pena de ti Qué es que fue buena Y tú que conorrea Pagándome así Hasta de dos pasas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Le hablo, tú eres un cuero No digas te quiero Mejor ser sincero No digas te amo Por eso fue vano Llorando estabas tú Y cómo no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Ya acabó tu celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Yau, lo siento Yau, lo siento Explota la disco Explota la disco Hola DJ mami ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!